Luego de que el Procurador General de Justicia de Michoacán, Martín Godoy, señalara que el responsable del homicidio de Erika Casandra Bravo fuera su padrastro, Daniel Mendieta Sainz, un sector de la ciudadanía de Uruapan se mostró inconforme con el veredicto. Lo que he leído en periódicos y por internet sí me consternó mucho y la declaración que dio ayer el Procurador de Morelia para mí no tiene fundamento, creo que han confundido a la gente. La calle donde erradicaba la hora oxisa luce desolada y todavía en duelo, mientras que los vecinos temerosos por el acto esperan que no vuelva a ocurrir algo parecido. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Carlos Navarrete Ruiz, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, dijo que se debe replantear la estrategia que el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán ha operado en la región de Tierra Caliente, toda vez que los resultados son notoriamente insuficientes. La estrategia del Comisionado Nacional o Comisionado Federal en Michoacán ha sufrido un enorme desgaste. Durante su gira de trabajo por Michoacán, el líder del CEN del PRD consideró que la presencia del comisionado ha provocado que la entidad se encuentre en una irregularidad constitucional desde su llegada. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. Con la presencia del líder nacional del PRD, se instaló en Michoacán de forma oficial el Comando Electoral, órgano institucional que coordinará de manera estratégica la participación del PRD en el 2015. Son prácticamente estos quienes van a integrar el Comando Electoral en el Estado y que aquí se coordinará y se sacarán las actividades de la campaña y del proceso constitucional del próximo año, tanto local como federal. El comando quedó integrado por las secretarías de organización, asuntos electorales, finanzas, operación, política, difusión y propaganda, así como la de alianzas. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se reunió en Apatzingán con integrantes de la Fuerza Rural y grupos civiles que participaron en bloqueos este domingo en diferentes municipios del Estado. En la reunión se acordaron nueve puntos con el propósito de que Michoacán mantenga estabilidad social, como lo son que las autodefensas se abstengan de movilizarse fuera de los municipios que habitan, así como la desintegración del grupo operativo denominado G-250. Sobre la petición acerca de la captura de los cabecillas del crimen organizado en Michoacán, el comisionado refirió que pasa por trabajos de inteligencia muy específicos y ya no por un tema de masificación. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Graciela Delgado Luna, la médico forense quien duró 16 días en huelga de hambre en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se recupera de los estragos que le dejó el prolongado ayuno. Dijo que ha recibido ayuda incondicional de personas que le han llamado para seguir su recuperación, pero aún no ha podido reunirse con nadie. Me marcó y yo creo que es una persona respetuosa de los tiempos, porque le dije que todavía me sentía mal. Me notó y bueno, quedamos en que se iba a comunicar conmigo. Agradeció la solidaridad de quienes estuvieron atentos al desarrollo de la misma y de su estado de salud, como el caso del presidente de Coparmex, a quien considera pieza clave para resolver sus peticiones. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. En sesión extraordinaria, el pleno de la 72ª legislatura dio lectura al paquete de iniciativas de decreto presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, mediante las cuales se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal, así como de la Ley de Catástrofe de Estado de Michoacán. Aquí lo que se trata no es de incrementar los impuestos, nosotros estamos en contra del aumento de los impuestos, lo que se trata es que el padrón recaudador sea mayor. En este sentido, las iniciativas de decreto que reforma la Ley de Hacienda proponen nuevas alternativas que permitan al gobierno del estado mejorar la recaudación de ingresos. Asimismo, concierta las reformas y adicciones al Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, con las modificaciones de que han sido objeto diversos ordenamientos jurídicos y administrativos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso Martínez, dijo que la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y el gobierno estatal no le han informado al Poder Legislativo los acuerdos a los que llegaron con los guardias rurales. No tenemos cuáles son los acuerdos. Reitero, yo espero que las cosas salgan bien por el bien de los michoacanos. Tenemos que apostarle a que las acciones de gobierno sean positivas y no estar viendo cuestiones electorales o esperando que le vaya mal a un gobierno para que de esa forma le pueda ir bien a un partido político. Asimismo, manifestó su preocupación porque no se le ha dado un seguimiento efectivo a los asesinatos y feminicidios que han ocurrido en la entidad y por la falta de elementos policíacos en la ciudad y en la entidad que resguardan la seguridad de los michoacanos. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. La diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local, expuso que el feminicidio de Erika Casandra evidencia el cáncer de la violencia de género que se vive en Michoacán y que la acera la sociedad, por lo que se debe emitir una alerta de género. El caso de Casandra enmarca prácticamente un feminicidio donde los hombres las matan porque no ceden a sus deseos. Entonces, creo que tendremos que seguir trabajando. Esta legislatura ha tipificado el feminicidio como un delito grave, sin derecho a fianza. Asimismo, lamentó que del total de las 125 averiguaciones solo existen 46 con detenidos, según cifras de la Procuraduría, es decir, que solamente el 36.8% de los agresores están detenidos. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, advirtió que quienes pretenden operar como autodefensas en Michoacán serán detenidos sin distingos. Los que dijeron que regresaban a hacer autodefensas a la lucha armada y a movilizarse van a ser detenidos. Yo no lo quiero utilizar ni como amenaza ni como advertencia. El acuerdo de ayer fue muy claro y se votó. El que se mueva por la libre va a ser detenido en ese sentido. Recalcó, todo integrante de la Fuerza Rural que haya quemado credenciales o uniformes el pasado domingo será cesado sin posibilidad de reinsertarse en ningún cuerpo policíaco del Estado. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.